Música Continuamos con más de Noticias del Agro. El proyecto estratégico para la seguridad alimentaria PESA es un plan que atiende las demandas de la población rural en zonas marginadas e incrementa los resultados mediante la masificación de bienes inocuos y servicios eficientes. El PESA tiene como objetivo mejorar la seguridad alimentaria y contribuir a la reducción de la pobreza de manera sustentable en zonas rurales de alta marginación. A continuación presentamos los resultados alcanzados en el mejoramiento de la seguridad alimentaria de las 27.000 familias participantes a través de procesos inclusivos e integrales impulsados por la FAO. En Honduras, 72 de cada 100 ciudadanos, especialmente del área rural, viven en condiciones de inseguridad alimentaria y nutricional. La desnutrición crónica afecta al 22.6% de la población infantil menor de 5 años. El Programa Especial para la Seguridad Alimentaria trabajó en Honduras del 2000 al 2015 con el financiamiento de los gobiernos de Canadá, España y Honduras, con el fin de lograr que las existencias alimentarias en los hogares respondan a las necesidades nutricionales, a la diversidad y a la cultura de las familias. La cobertura del programa se extendió en 9 de los 18 departamentos, 73 municipios y 892 comunidades con la participación activa de 27.000 familias, 169 unidades de salud, 173 centros escolares, 27 institutos de educación secundaria, 830 cajas rurales y 2.825 facilitadores comunitarios. El 95% de las familias asistidas diversificaron sus sistemas de producción y buenas prácticas en manejo de recursos. La reserva de alimentos se prolongó a 8 meses, cuando anteriormente solo alcanzaba para 13.8 meses. 82% de las familias poseen más de dos fuentes de ingresos. 65% de las familias adoptaron buenas prácticas en tratamiento del agua para consumo, preparación inocua de alimentos, diversificación de la dieta y consumo de alimentos de alto valor nutritivo. 56% adoptaron buenas prácticas en saneamiento básico con fogones mejorados, sistemas de aguas grises, letrinas, manejo de basura, mejor calidad de pisos, paredes y techos de las viviendas. Honduras cuenta con una currícula nacional básica, el reglamento de venta de alimentos en centros escolares y dos currículas de aplicación nacional para los bachilleratos técnicos. 135 comités de seguridad alimentaria y nutricional formados, 24 consejos de desarrollo municipal, 19 mesas san y 8 mesas interinstitucionales. Una visión integral de desarrollo del territorio que trasciende las mancomunidades para la sostenibilidad de los procesos. Se institucionalizaron los programas municipales de seguridad alimentaria y nutricional para fortalecer la gobernabilidad local en lo que respecta a seguridad alimentaria y desarrollo sostenible, acciones posibles gracias a Asuntos Mundiales Canadá. Los PROMUSAN son hoy en día la estrategia de gestión municipal concertada y orientada al fortalecimiento de vida de las poblaciones más vulnerables del municipio para garantizar la disponibilidad, acceso y aprovechamiento de los alimentos de forma sostenible y equitativa. Durante el 2014-2015 se consolidaron 42 PROMUSAN en igual número de municipios. El compromiso de los gobiernos locales a este proceso se refleja en la inversión con recursos propios que ascienden a los 7.8 millones de dólares canadienses. Los programas municipales constituyen una práctica exitosa de gobernabilidad de la seguridad alimentaria y nutricional en los territorios que tendrán permanencia más allá del PESA. Y con esto llegamos al final de esta emisión. Gracias por la sintonía. Me despido. Soy Yileni González. Continúen disfrutando de la excelente programación que ofrece Agrotendencia TV. En Perú se crea alianza para mejorar cadena productiva del banano orgánico. Países amazónicos trabajarán unidos para garantizar recursos económicos de áreas protegidas. Desaparecen árboles más antiguos del planeta.